Venimos muy bien con la organización, estamos realizando ya todas las confirmaciones de quienes van a estar participando de las diferentes mesas y también estamos invitando a todos los actores, principalmente investigadores, becarios, quienes trabajan en proyectos de investigación, de extensión, que están relacionados con las mesas temáticas en las que vamos a trabajar, a enviar sus presentaciones para participar de las mesas. Invitamos tanto a que participen activamente de las mesas, como también que nos envíen sus propuestas en un formato que hemos armado de un póster digital breve para poder después armar una compilación con ese material. Recuérdenos cuál es el objetivo de este encuentro. Bueno, el objetivo es de alguna manera conectar justamente a la universidad con todo el medio socioproductivo en diferentes temáticas que tienen que ver, quizá venimos trabajando en la universidad, pero que hemos agrupado en este primer encuentro en nueve mesas temáticas y la idea es poder vincularnos justamente de manera activa, escuchar las demandas que tiene el medio en estas temáticas y también mostrar lo que la universidad puede ofrecer a través de, como te digo, investigación, extensión, también docencia, educación. Decía que ya están recibiendo confirmación de quienes van a participar. Exacto, sí. Por un lado, de parte de los investigadores de la universidad, de los docentes, de los miembros de cada uno de los institutos que tenemos en la universidad, y por otro lado hemos invitado a personas, representantes del medio, por ejemplo, del Ministerio de Ambiente de la provincia de Córdoba, de la parte de educación también de la provincia, del municipio, intendentes de la región y representantes de los municipios de la región, también de las cooperativas que prestan servicios y que trabajan y a las cuales les interesan justamente estos temas, como la parte energética, la parte de agua, residuos, así que son temas que tienen gran impacto en los municipios de la región también. ¿Qué día y en qué lugar se va a realizar? Va a ser el 25 de septiembre, desde las 8 y media de la mañana hasta las 5 de la tarde, en el Viejo Mercado. Vamos a organizar con conferencias, algunas conferencias de apertura, en la mitad del evento y en el cierre, y las mesas temáticas, van a haber 5 mesas temáticas de la mañana y 4 de la tarde. Para quienes quieren participar como oyentes de estas mesas, ¿tienen que inscribirse? ¿Es abierto? Es abierto, pero les recomendamos inscribirse para tener un registro de las personas que van a participar. Se inscriben, eligen en qué mesa o mesas les interesa participar y pueden llegarse directamente. Y quienes quieran presentar, además de inscribirse, hacen el envío de su propuesta para presentar y para participar activamente de las mesas de debate.